Bueno, yo creo que la satisfacción de representar al Perú, yo creo que eso es algo que muy pocos pueden tener o sentirlo, ¿no? Subirte al podio y que toque tu himno, ¿no? Es algo muy grato, ¿no? Es algo bien... Es algo indescriptible. Sencilla y cortés, pero toda una luchadora es Thalía Malti, quien se acaba de coronar campeona sudamericana de lucha libre en 48 kilos, en una final donde se cobró revancha de los pasados Juegos Sudamericanos, ante la ecuatoriana Catiusca Toaza. Sí, la revancha sí, ¿no? Porque perder una medalla en los Juegos, o sea, es un poco difícil, ¿no? O sea, de superar, ¿no? Pero, felizmente, o sea, ya sabía ya cómo luchaba, ¿no? Entonces, este, la estrategia era, pues, no amarrarme con ella, porque a ella le gusta mucho amarrar para lanzarte, ¿no? Entonces, era evitar el estar así enfrentadas tanto tiempo para evitar que haga uno de esas técnicas que ella es, pues. Aparte de la satisfacción que tiene, ¿no? Entonces, dices, ay, al fin terminó, ¿no? Porque los nervios en todo momento están ahí y se te contraen los músculos, por ejemplo, tenías la rota del brazo izquierdo por la presión de la familia, o sea, que te están viendo tu familia. Entonces, tú dices, tengo que ganar porque yo quiero que ellos me vean ganar. Y, felizmente, pasó así, ¿no? Y sí, me sentí muy bien. Desprevenida agarró a Thalía la nominación como mejor luchadora del sudamericano, algo que le sucede por primera vez en su carrera, lo que la motiva a seguir cumpliendo sus objetivos como deportista. En este sudamericano, y te pasa por primera vez en tu carrera que sales como la mejor luchadora del torneo. Sí, la primera vez, ¿no? O sea, no me lo esperaba, ¿no? ¿Por qué? Pero, o sea, yo a lo que fui fue a ganar, pues, ¿no? A quedar primera, obtener la medalla de oro. Y ese premio que me dan como la mejor luchadora, como me sorprendió mucho, ¿no? Por equipo salimos campeonas, porque mis compañeras también, pues, no se esforzaron y se vio, pues, ¿no? En cada combate que estuvimos ahí gritando. ¿Cuál es tu objetivo a mediano y corto plazo? Bueno, mediano ahorita es prepararme, pues, ¿no? Para el clasificatorio, que se viene el otro año, para clasificar a los Juegos que va a hacer en Canadá, los Juegos Panamericanos. Y a largo plazo, pues, es, este, quizás estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que también son clasificatorios previos, ¿no? Eso es ahorita, pues, mi objetivo, ¿no? Llegar a Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!